Muy buenas a todos, Terrarians y bienvenidos de vuelta a un nuevo video Y en esta ocasión vengo a mostrarles unas cuantas utilidades curiosas del juego Las voy a poner enumeradas para que tengan una idea más o menos de cuantas hay Algunas que más que nada me preguntan, por esa razón hago este video Y bueno, son cosas que podemos activar y desactivar para tener diferentes accesos rápidos se podría decir O ciertas utilidades que pueden ser muy útiles, así que nada, comenzamos Muy bien, la primera es la generación de mundos por seeds o semillas Esto lo hacemos en nuestros documentos, como podemos ver, hacemos documentos Todos los peces tienen exactamente lo mismo que en su computadora, tiene que estar exactamente igual My Games, Terraria, vamos a config.json, lo abrimos en un archivo de blog de notas, como podemos ver Donde dice Use Experimental Fletures, ok, este normalmente nos va a parecer así False, si es que no lo han cambiado claramente Con el Terraria cerrado, ojo, tienen que hacer esto con el Terraria cerrado Tienen que borrar false, nada más, y poner True, es todo, ok Yo lo voy a cerrar sin guardar, esto, no guardar Pero ustedes le dan a guardar, ok, con el Terraria cerrado, ok Una vez que hagan esto, el Terraria al momento de abrirlo tendrán ya activado lo que vendría siendo la generación de mundos por seeds Aparte que podemos ver, como podemos ver, copiar semilla Y ahí está el número de generación de mundo o la semilla del mundo Podemos copiar este número y pegarlo para generar un mundo O podemos usarlo O no usarlo para dejar el mundo aleatorio Como podrán ver, aquí ya podemos ver los mundos que se han generado a partir de donde se activó, ok Y si queremos un nuevo mundo, lo que sea, lo que sea, lo que sea Ponemos un nombre, bla, bla, bla Y aquí ya podemos poner la semilla como tal Si lo dejamos en blanco para generar uno normal, así a lo random Si ponemos uno en específico, como los que acaban de ver Se genera el mundo exactamente como yo lo tenía Cabe menciona que los mundos cambian si tenemos un mapa, lo que vendría siendo pequeño o grande o mediano, ok Pasemos al siguiente Número 2 El siguiente es una cosa muy simple Y básicamente algo que me preguntaron bastantes en el momento que lo activé Y después ya no, y luego otra vez sí Es muy raro esto El siguiente vendría siendo el Teal Grid, ok El Grid es una red de cuadros que te seleccionan exactamente donde estás apuntando en el momento que apuntes Claramente O bueno, últimamente en la última actualización claramente nos añadieron en las configuraciones La mayoría de las cosas activables y desactivables fuera del juego, ok Es una de ajustes in-game Vamos a interfaz y donde dice red de ladrillos Va a estar desactivado o activado Le ponemos activar y ya podemos ver los pequeños cuadritos Esto sirve para apuntar como podemos ver Selecciona el cuadro justo como pueden ver no me salgo del cuadro y me sigo moviendo Y aquí podemos pues medir De primeras podemos medir a pequeña instancia, no podemos ver aquí son 3 bloques, 3x3 O podemos apuntar de manera centrada como podemos ver Si apunto aquí más o menos a vista pues le pegó al bloque Es una tontería pero bueno para los que construyan mucho probablemente les sirva bastante esto, ok Es como la regla que nos vende la mecánica O el... no la mecánica Que te selecciona toda la pantalla con cuadritos Pero aquí podemos ver nada más el puntero Hacemos al siguiente El siguiente, siguiente es uno que es muy bonito Y muy importante para los que probablemente les moleste, ok Muy probablemente A quien le molesta que cuando vas caminando y quitas Una antorcha Una vela Un bloque Salgan los nombres Es una utilidad que tiene el juego para que tengas en cuenta que estás tomando todo el rato Pero si de pura casualidad no lo quieres seguir viendo Vea configuraciones, interfaz y desactiva las sugerencias A pesar de que digas sugerencias no tiene nada que ver Porque debería decir Activar o desactivar bloques recién obtenidos o alguna cosa por el estilo Pero bueno ya con las sugerencias desactivadas No importa que tomemos no aparecerán ningún tipo de nombre, ok Nada Por lo general aparecería cualquier nombre Pero bueno desactivarlo también tiene su desventaja Ya que si vamos por el mundo no podemos darnos cuenta que traemos Tenemos que estar atentos al inventario todo el rato Pero bueno, cosas del juego Como podemos ver Activamos esto y otra vez podemos tomar antorcha Como podemos ver Next El siguiente No voy a dejar de enumerar porque ya se me olvidó que el número voy Es otra cosa también del inventario Que tampoco tiene mucha ciencia realmente Pero bueno, yo que sé Capaz que sea útil Normalmente cuando tomamos un objeto nuevo Aparece con este cuadro en específico Como podemos ver este a este Obviamente el item es diferente Pero su cuadro es diferente porque este ya lo he tocado Ya sé que es Sin embargo este aparece como un objeto nuevo Hasta que le paso el cursor por encima Y deja de ser un objeto nuevo Y se pone pues normalmente Esto es una tontería básicamente Pero es muy útil Recordarlo Es muy útil poder ver Cuando el objeto es nuevo Por si acaso somos muy nuevos en el juego Podemos ver cosas diferentes O yo que sé Es una utilidad como tal Podemos ver aquí Ya se cambia Y ya está Este también lo podemos desactivar En donde mismo Interfaz Y lo desactivamos En destacar objetos nuevos Ok No destacar objetos nuevos Y ya no aparecerán Los cuadritos estos nuevos Como podemos ver Aparecen de manera normal Como todos Ahí No lo puedo poner Next El siguiente A pesar de ser una cosa Bastante rara No No sé yo Es básicamente Para el tema De los ataques Teledirigidos Disculpen Como sabemos Por lo menos yo tengo aquí La SDMG Bueno ADE Joder Con balas de clorofita La bala de clorofita Persiguen a su enemigo Ok Al más cercano Teóricamente Pero esto ya no es así Vamos a configuraciones Cursor Y aquí donde dice Prioridad de objetivo El más cercano Lo podemos cambiar Al más limpio Que funciona No sé decir muy bien Cómo Porque veo que está fallando Como podemos ver Ok El zombie se salva Por lentitud Si le volvemos Al más cercano Disparamos atrás así Vaya El zombie inmortal Joder Bueno Realmente no entiendo Muy bien Cómo funciona esto Ok Nada más lo menciono Porque es una curiosidad Pero bueno El ataque más limpio Y lo ponga más cercano Y ya está Se muere el zombie Next El siguiente Y de los más útiles Que me han pedido Es cómo autoseleccionar objetos Para utilizarlos Esto se activa muy fácil En donde vendría Haciendo los controles Ok Donde dice Selección automática Vaya Que complicado ¿No? Selección automática Lo tengo con el shift Ok El shift izquierdo Básicamente El shift funciona De la siguiente forma Dependiendo de Que estemos haciendo Autoseleccionará Objetos Para diferentes acciones Por lo menos Tres Teniendo antorchas Claramente No tengo ninguna Y seleccionando Al aire Cerca de mí Ok Seleccionará Las antorchas Como podemos ver Si nos la ponemos Fuera Del inventario De la hotbar De los primeros Diez objetos Nos seleccionará El objeto O el slot Donde tenga Las antorchas Este slot Es el 25 Como podemos ver 20 y 5 Pues si le damos Shift Nos pondrá El 25 aquí Y una antorcha Y podremos colocarla De manera normal Ok Estando cerca Si tenemos Barritas luminosas O la flare gun Si apuntamos Lejos Lanzará La antorcha Ok La barrita luminosa O disparará La flare gun Como tal Esto para temas De iluminación Por supuesto ¿Dónde está Las antorchas? Aquí Ya son dos La tercera Vendría siendo Cambiar El pico Y el hacha Que también Tiene su prioridad Aquí Aunque lo entiendo Muy bien Por qué razón Cursor Aquí está Prioridad de cursor Inteligente Pico hacha Hacha pico La verdad que no No entiendo muy bien Por qué Pero bueno Déjalo así De primeras Pico hacha Este funciona Ya que Si vamos por el mundo Correndo con nuestra antorcha Claramente Pues normal No tiene ninguna ciencia Vamos por el mundo Vamos iluminando un poquito Pero queremos picar Este árbol Teniendo el chip Apretado Y teniendo un hacha Por supuesto En el inventario Como verán Tengo el chip Como pueden ver Pueden ver Y al momento de tocar El árbol Sabe que intento picarlo Entonces me pondrá El hacha De una vez Como podemos ver Vean el slot Número 11 O el 22 Como podemos ver ahí Selecciona el hacha Si bajo el bloque A donde está el pico Intentará poner el pico Para picar Es un cursor inteligente Como digo Para que puedan hacerlo Esto rápido Y bueno Pueden picar esto Y pueden seleccionar Y pueden picar Lo que es Con el pico Como tal Y vamos caminando Tenemos la antorcha La ponemos Picamos el árbol Picamos el siguiente árbol Picamos el bloque este Y bueno Simplemente es el cursor inteligente Next El siguiente Los objetos favoritos Esto es algo Que también me han dicho Muchas veces Como se hace Terra Muy bien Atentos Para seleccionar Los objetos favoritos Antes de nada Vamos a decir Que significa favoritos Como podemos ver Todo esto que tenga Estos cuadritos así Más curiosos Que no son solamente estos Sino son estos cuadritos Como podemos ver Marcado como favorito El hecho es que en favoritos Tomamos esta flor Que no es favorita Y la aventamos Con clic derecho Tomamos estas pociones Y si las aviento Vuelven a mi inventario Porque están en favoritos Tengo Esto para evitar tirarlos También se abrazo el shift Intento tirar la basura No pasa nada Y la flor Si Como seleccionamos Los objetos favoritos Fácil Damos al alt Ok Y al pasar el cursor Por donde esté Algún objeto Esperenme un momentito Listo Al pasar el cursor Como ven Cambia de ser una flecha A ser una estrella Y al darle clic La hacemos favorito Ok Al darle otro clic Con el alt También la hacemos Y le quitamos el favorito Igual con todos los objetos Que nosotros queramos Ok De igual forma Estos objetos No los podemos vender No los podemos dar clic Rápido para vender Y poco más Realmente Igual forma Si por ejemplo En estos cofres Hay de estas pociones O algún objeto como este Damos a guardar Rápido en cofres cercanos No se guardan Ok Porque los tengo en favoritos Son para evitar quitarlos De igual forma Las balas Aunque realmente No tenga ciencia Ok O sea Se van cambiando Estos como se cambian Y se disparan No tiene mucha ciencia No tiene mucha ciencia Quitarlos En los accesorios No funcionaba Por cierto Y nada Next El siguiente Y otro que me han preguntado También varias veces Es Cómo guardar En los cofres Cosas de manera rápida Ok Cómo darle No ocupar Dar clics Para guardar cosas Bueno Vamos aquí A un cofre Random Lo que sea Supongo que tengo Estas cosas por guardar Como podemos ver Con nuestro alt Ya vemos que quitamos Y ponemos el favorito Cómo hago esto Ok Como podemos ver Guarda automáticamente todo Sin tener que dar clic 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 Y bueno Esto No sé yo Quien lo ha soportado Porque es horrible Realmente tener que estar dando Clics y clics Es terriblemente Jodido Resumen Y bueno Para hacer esto Es muy simple Con objetos que no estén En favoritos Si le damos al shift Como podemos ver Nuestro cursor Cambia a esta cosa Como podemos ver Es un cofre Con una flecha ¿Y qué es esto? Es un cofre Con una flecha Qué curiosidad ¿No? Pues sí Le damos al shift Estando en el inventario Y dándole clic Normal Lo mandamos directamente Al cofre Y viceversa Es una cosa Bastante simple ¿Ok? Para evitar Tener problemas Esto Al principio del juego Cuando no tienes los cofres Ordenados Y no puedes pasar Dando clics Así random Pues eso ¿No? No puedes hacer esto A la fácil Abres el cofre Shift Y lanzas el objeto Hacia adentro Luego lo puedes sacar Como quieras Realmente Cada quien con sus cosas Next El siguiente Otro de los más pedidos Es como tomar pociones De manera rápida Automática Puede ser Esto viene muy bien Para las peleas Evita tener que pensar En tomar pociones Y cosas por el estilo Eso sí Hay que estar atentos De los buffos Todo el rato Es la siguiente forma Vamos a controles O configuración Y controles Y de manera natural En donde tengan Montura rápida No Curación rápida Este normalmente Está en la H De health Ok De health De vida Lo podemos cambiar Al control O a la tecla Que queramos Para tomarlo Rápidamente Y donde está el otro Que vendría siendo Potenciado rápido Joder El potenciado rápido Este Si lo tienen En inglés Es el buffos Quick buffos Yo creo Este está en la B Obviamente Porque son buffos Ok Estas dos teclas Son de acceso rápido Como digo Pero yo las tengo En mi mouse Como podemos ver Mouse 4 Y mouse 5 Y básicamente Al momento de darle click Tomamos todas las pociones Que tengamos Como podemos ver Y tomamos Poción de vida Rápido De igual forma Se puede seleccionar Lo que vendría siendo Tomar mana Rápido Ok Pero Ojo Bueno Se puede configurar Puedes poner la tecla Que tú quieras La Q La Yo que sé El control El espacio Lo que quieras Pero de buenas a primeras No creo que sea muy útil Ya que si eres mago Sabes perfectamente Que con la flor de mana No ocupas tomar ¿Sabes? Tomas pociones automáticamente Pero bueno Utilidades Next El siguiente Es otra cosa Que bueno Muy útil tampoco puede ser Pero bueno Vale la pena mencionarlo El objeto O no La utilidad De quitarnos Los buffos Ok Como podemos ver Todo esto es beneficioso Que nos dan Las pociones buenas Al darles click Derecho Las quitamos Click derecho Adiós Solamente con los buffos Ok Los de buffos Los que son malos No nos podemos quitar Porque obviamente Que divertido sería ¿No? Darles click A los buffos Pues los podemos quitar Es una tontería Pero bueno Como sea Los objetos O los buffos Que tengamos Que sean Principalmente Infinitos No nos los podemos quitar Bueno Si nos los quitamos Pero instantáneamente Los vamos a tomar Entonces no nos podemos quitar Como podemos ver Estamos cerca del campfire De las lámparas de estrella Lámparas de regeneración Y las velas Estas Y aunque les demos Mil clicks No se van a quitar En los buffos Que tenemos Como por ejemplo La armadura solar Ok O la armadura De escarabajo Que se genera el escudo O salen los escarabajos Si le damos click Desaparecen Y vuelven a comenzar El tiempo Que normalmente Tardan en generarse En otro caso Como podemos ver Al tener monturas O al tener Lo que vendría siendo Mascotas Y Invocaciones Ok También nos dan Un buffo O un cuadro Como podemos ver De igual forma Podemos desactivarnos Podemos activar el ojo Podemos activar el dragón Y la montura como tal Podemos ver esto Pero podemos desactivar Hay que volver aquí Y darle click Como tal a todo Como podemos ver Ok Es una tontería Pero bueno Es útil saberlo Ven Está todo ahí Pium 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 Listo Next El siguiente En la última actualización Del juego Nos añadieron El zoom Mágico Si tienes una pantalla Full HD 4K 1080 Blablabla Es muy útil Ya que si estás acostumbrado A jugar en pantallas Muy anchas Pues bien Felicidades Ok Muy amplias No anchas En el caso de que quieras Acercar un poco El personaje Podemos ir a Configuraciones Ok Y zoom in O zoom out Como podemos ver esto Tenemos 100 de 100 Podemos acercar A nuestro personaje Un montonazo O alejarlo Un montonazo Dependiendo de que Pantea tengamos Como yo tengo Una pantalla La más pequeña Teóricamente Pues lo acercamos Y mi personaje Está en perspectiva Muy cercana Ok Lo podemos hacer Alejar de igual forma Esto Ya lo sabíamos Ya lo había mencionado El problema es que Bueno La diferencia es que Podemos acercar Y alejar Con teclas especiales Yo las puse aquí En este momento Podemos poner Al que nosotros queramos Yo lo puse Con las teclas Normales Ok Hacia arriba Y hacia abajo Y como podemos ver Si va hacia arriba Se acerca Y si va hacia atrás Se aleja Esto no sé Para que pueda ser útil Pero bueno No te lo cuestiono Next El siguiente El smart cursor O el cursor inteligente Dándole a control De manera normal Ok Como podemos ver Mi puntero cambia Veanlo Está en control inteligente Lo cambio Normal Inteligente Como podemos ver Cambia su forma Esto también se puede configurar En lo que vendré haciendo En controles Ok Dándole a control Cursor inteligente El cursor inteligente Sigue para auto Seleccionar bloques De manera rápida Dependiendo de donde apuntemos Esto nos sirve para picar Y para poner pared Rápidamente Como tal El objeto este Lo que hace es Al seleccionarlo Vemos este cuadrito Y donde el objeto Que estemos utilizando Se pueda colocar Hacia la dirección A la que apuntemos Aparecerá Ese cuadrito amarillo Como podemos ver Es el cuadro más cercano Que el cursor inteligente Encuentra Donde está el hombre inconsciente Hola Despierta Flojo Ok Bueno Como sea El objeto este Lo que hace En este caso Va a colocar pared Como lo que estoy haciendo Es colocar pared Muere Y en el caso De que tengamos Un martillo Y tengamos el autoseleccionador Este como podemos ver Si seleccionas acá No encuentra nada Nada Aquí selecciona esto Pero porque es la única pared Que hay Si hubiese pared En todo el ancho Encontraría la pared En todas partes Ok Aquí selecciona el puro centro Aquí atrás Y aquí hacia este lado Como podemos ver Siempre selecciona la parte más Factible Para empezar a trabajar Hacer sus cosas Y bueno De igual forma Sigue para poner pared rápido Como podemos ver Ok Podemos ver que ponemos pared rápido Puede hacer que empiece desde acá O que vuelva a continuar acá O que se quede en medio O lo apunto hacia mí Y empieza a dar círculos Y igual forma Los objetos que sirven Para quitar los objetos Pues el hacha Quitamos esta cosa La pared como tal También funciona con el pico Para picar bloques Si apunto hacia el aire Como podemos ver No aparece nada Pero si apunto hacia el suelo Selecciona rápidamente Los objetos más cercanos Que tenga Para poder picar Aunque el pico tenga Más 4 de alcance Siempre selecciona Los más cercanos Para que sea más simple Y bueno Esas cosas son lo que es ¿No? Ya se trae lo del martillo Pero el martillo ya lo dije Y nada Next El siguiente Es esta cosa Que no sé qué Es sustituir pared rápidamente No sé para qué Esta pared se activa Es activar Pero bueno Está ahí como sea El tema es que Si estamos poniendo pared Por ejemplo Y queremos hacer una decoración Por alguna razón De manera así rápida Me ha llegado Un chispazo Y digo Mira con bloques de esta pared Me puede funcionar Entonces Teniendo esa cosa activada En lugar de con el martillo Y quitar esta línea de pared Para seleccionarlo Y poner otra vez Como podemos ver Blah, 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 blah Qué feo Joder Teniendo esto activado Sustituir pared De manera rápida Activado Dando click Nada más en la pared Ok Cambiamos la anterior Y ponemos una de las nuevas Como podemos ver La quitamos Y ponemos otra Es una utilidad bastante buena Yo en mi caso No sabía que se podía Activar Y desactivar Siempre me ha parecido Muy útil Esto de quitarla Así porque sí Puedes ir Técnicamente pintando La pared Como tú quieras Porque básicamente Ya está de una forma Y puedes ir cambiando La segunda plazca Mira Puse más bloques de piedra Pues mira Voy para atrás Y los quito de vuelta Son con bloques Que tú has puesto En las paredes De los biomas También puede funcionar Pero No sé Para qué Pero bueno El hecho es que está ahí De este modo Si nos molesta Lo desactivamos Y aunque le demos 40.000 clics No funciona De ninguna forma El siguiente Uno también Muy útil Y que bueno Te puede servir Para lo que tú quieras Yo no te digo nada El siguiente Vendría siendo La autopausa La autopausa Es muy útil Para temas De teletransporte Y detener el juego Ya que eso es lo que hace Como ven El compañero Se está caminando O haciendo sus cosas Al abrir el inventario Podemos movernos Y todo el juego Sigue como tal Ok No pasa absolutamente Nada No cambia nada Vamos a configuraciones Y aquí podemos ver Pausa automática Disculpen Le damos a activar Y en este punto El juego está detenido Nada se va a mover Nada Continúa En algunos puntos Como los objetos Que se mueven Las antorchas La lluvia Se sigue moviendo Pero el juego No continúa Ok Está pausado Si desactivamos El inventario Ok El juego continúa Vienes slime Tan 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 Detente Bueno No abrí el inventario Ja Lance el gancho Otra vez Pam Listo Como podemos ver Una buena foto Para el futuro Es una cosa Bonita Y ya Nada Ok Puede ser útil Para el tema este De teletransportarte Ok Yo que sé Te vas a hacer una pelea Ok Tú poniendo que en el spawn Tienes a la enfermera Pum 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 Te devuelves Ahora la autopausa Y nada te puede golpear Y tú puedes seleccionar objetos Como abrir cofres Bueno si abres los cofres También se desactiva Pero bueno De manera rápida podemos hacer esto Y todo se desactiva Y bueno Continuamos Net Y bueno chicos Por último Aunque es una tontería Pero se me acabaron Básicamente No se me ocurren más Tal vez debería haberlas apuntado Pero bueno Es una tontería Ok Nada más para terminar Dándole click A los objetos Los tumbamos En algunos casos Claramente las antorchas Las tumbamos Dándole click Derecho Ojo Derecho Los tumbamos Como podemos ver Y también podemos desactivar Algunas cuantas cosas No sé si alguna vez Han visto esto Pero bueno Las lámparas Bueno Las cestas Canfire Se pueden apagar Como podemos ver Y ahí encender También funciona con cableado Y las lámparas También se pusieron Que se desactivaban Pero con click No Otra cosa curiosa Así de más rápido Es que con el cursor Podemos también Seleccionar NPCs Como podemos ver Si damos Al más cercano Nos agregamos un poquito más Ok Como podemos ver Le sale el globo de conversación Y estando en ese punto Podemos darle click Y hablamos con él Como ven No estoy dando click a él Pero bueno Puedo hablarle Por si acaso Lo ocupan de alguna forma Por ejemplo Si yo estoy aquí abajo Le damos click a él Pues ahí está El cursor inteligente También funciona Para darle click A los objetos Como podemos ver aquí Veamos Selecciono Como ven Está amarillo Y dándole click Pues se enciende Esta cosa De igual forma Con todos los objetos Que sepan activar También podemos abrir puertas Y todo tipo de cosas Que sea Que ocupe Darle un click derecho Básicamente Y eso es todo De buenas a primeras Si ha faltado algo Si queda alguna duda Déjame en los comentarios Intentaré responder A todo el mundo Y poco más Realmente Espero que el video Les haya gustado Y que les haya servido Recuerda dejar un like Y comenta Y suscríbete Y comparte Y sigue Y muchas veces Y nada Nos vemos Hasta la siguiente Chicos Adiós ¡Suscríbete!